Hace 22 años sucedió la masacre el 28 de febrero, es por ello que este fin de semana en Barranco Bermeja, a través de eventos ecuménicos en memoria de las víctimas, conmemoraron esta fecha importante para no olvidar lo ocurrido ese día. Han sido 22 años en los cuales seguimos recordando con mucho cariño y afecto a estas personas que fallecieron injustamente. El mensaje de la alcaldía distrital es seguir recordando con alegría, con emoción y que su memoria perdure para siempre, sin olvidar que estos hechos que enlutaron no pueden quedar en el olvido. Alice Vélez, víctima de esta masacre, entre lágrimas y su voz quebrantada, dio a conocer que estos hechos no pueden quedar en la impunidad para que haya paz y reconciliación en la ciudad. El propósito es recordar los 22 años de la masacre, de la barbaridad que hubo aquí en Barranco Bermeja en los barrios no orientales y hacer memoria que estos hechos no pueden quedar en la impunidad, que estos hechos tienen que visibilizarse. Que hubo una masacre, que queremos que haya paz, queremos que haya reconciliación, pero entre esos dos mensajes, que haya verdad y que haya la justicia, que los verdaderos culpables paguen por las consecuencias, por el acto de barbaridad que hicieron. La Comisión de la Verdad también hizo parte de esta conmemoración con el eslogan Un Minuto de Vida, que consiste en un mensaje que tomen conciencia a la no repetición y reivindicación de los derechos de estas personas. Para las víctimas, sembrar árboles es sembrar vida, es el reconocimiento a todo el afrontamiento que ellos han vivido y ese afrontamiento que florece y ese afrontamiento que recuerda en la ciudad, que la ciudad se transformó, que llegamos al respeto a la vida y que entre todos construimos una mejor ciudad y entre todos reconocemos la dignidad y el buen nombre de las víctimas. Se espera que con estos eventos se recuerde a las personas asesinadas hace 22 años y quede en la memoria histórica de la ciudad para incentivar la paz como instrumento de unión en el puerto petrolero.